Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Y después de 1.280 días de secuestro, ha triunfado la verdad, ha triunfado la justicia. Ha triunfado. El 20 de diciembre de 2023, la noticia corría como pólvora. Saab estaba detenido en Miami desde octubre de 2021. Fue detenido un año antes, en junio de 2020, en Cabo Verde, en el noreste de África, por un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Alex Saab, un empresario colombiano y supuesto testaferro de Nicolás Maduro, era puesto en libertad a través de un perdón ejecutivo otorgado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. De igual manera, pues se pronunció brevemente Alex Saab para agradecer fundamentalmente tanto a los voceros del gobierno de Nicolás Maduro como a su familia, a su esposa, por su liberación. Si te parece, vamos a escuchar ambas declaraciones. Quiero darle la bienvenida a este hombre valiente, patriota, que resistió 1.280 días, 40 meses, las condiciones más adversas, más dolorosas de secuestro, cárceles inmundas, tortura física, tortura psicológica. Ese perdón llegó a cambio de la liberación de 10 estadounidenses que el régimen chavista tenía secuestrados. Y hoy el milagro de la libertad, el milagro de la justicia, se ha hecho realidad. Gracias a usted, señor presidente, por su perseverancia. Washington y Caracas negociaron basándose en el Tratado de Barbados y con la mediación de Qatar. Así, Maduro logró ese canje de prisioneros. Saab, extraditado a Miami en octubre de 2021, era señalado de blanquear fondos obtenidos de forma ilícita en Venezuela a través de Estados Unidos. El magnate colombiano, al momento de su detención, fungía como el encargado de la importación de alimentos del programa estatal venezolano conocido como CLAP, programa también señalado de usarse para presuntos actos de corrupción. Colonia de nadie seremos. Subordinados jamás a nadie. Somos orgullosos bolivarianos. Al ser un funcionario chavista, Venezuela cuestionó la violación de la inmunidad diplomática a favor de Saab y calificó el caso como un secuestro. Hacia una etapa diferente de relaciones. Ojalá, digo como dirían tus antipasados palestinos, hínchala, ojalá se consiga el camino para un proceso de respeto, de tratamiento igualitario y de entendimiento entre los Estados Unidos de Norteamérica y la República Bolivariana de Venezuela. Hoy se ha dado un paso que ojalá abote en ese camino. Maduro, tras el indulto, recibió en Caracas con bombos y platillos a Saab junto a altos funcionarios de su dictadura y familiares del supuesto testaferro del heredero de Hugo Chávez. Gracias a usted, señor presidente, por su perseverancia. Saab era investigado por la Fiscalía estadounidense. Lo acusaba de estar involucrado en una trama de corrupción vinculada a PDVSA. El empresario, junto a un socio, habría transferido 350 millones de dólares logrados de forma ilícita en Venezuela. La alta suma de dinero pretendía ser blanqueada en el sistema financiero de Estados Unidos. Uno de los hombres más buscados del mundo por la Interpol, el barranquillero Alex Saab, presunto cómplice del presidente Nicolás Maduro de Venezuela, en el fraude con paquetes alimentarios para los pobres de ese país, fue capturado en la isla de Cabo Verde frente a las costas de África. Ese personaje con pasado oscuro recibió un premio por parte del oficialismo. Maduro, tras 10 meses de su liberación, decidió designarlo como suministro del poder popular para la industria y la producción nacional. Con este nombramiento, Saab, que tiene doble nacionalidad colombiana y venezolana, seguirá de cerca los negocios del dictador chavista. Estoy seguro que con su gran capacidad gerencial y compromiso con nuestro pueblo, impulsará el desarrollo de todo el sistema industrial de Venezuela en el marco del proceso de construcción del nuevo modelo económico. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora, de Artículo 66, le presentamos a Alex Saab, el expreso de Estados Unidos convertido en ministro de industria por Nicolás Maduro. Estados Unidos, que le seguía la pista a Saab, lo señala de ocho cargos de lavado de dinero, al punto que fue incluido en la lista Clinton. Alex Saab, el empresario colombiano que ostenta además la nacionalidad venezolana, tiene en su historial un sinnúmero de negocios sospechosos, orquestados de la mano del régimen chavista de Nicolás Maduro. Alex Saab les ha pagado sobornos a los hijastros de Nicolás Maduro para conseguir contratos de construcción de viviendas. A Saab, de 52 años, se le recuerda en Venezuela por conseguir contratos millonarios de viviendas que nunca levantó. Igualmente, aprovechándose de la pobreza extrema que padece más del 75% de la población de ese país, presentó un plan estatal para proporcionar alimentos, pero esa comida era comida en mal estado y de muy baja calidad. El empresario barranquillero usó su poder para adquirir provisiones con origen de México y Turquía, que pese a venir en condiciones no aptas, el régimen madurista decidió repartirla sin contemplaciones y sin medir las consecuencias en la salud de los venezolanos. Saab, quien fue presentado al gobierno venezolano como un empresario, logró quedarse con el contrato de importación desde Colombia y Ecuador de materiales prefabricados para el programa Gran Misión Vivienda, con el que el entonces presidente Hugo Chávez prometió la construcción de más de 2 millones de casas en 2011. Saab le sacó una buena partida a su puesto como encargado de la importación de alimentos. En paralelo, también le metió manos al negocio del petróleo. Según investigaciones periodísticas, la ficha de Maduro participaba en transacciones con el crudo, amparado en sus empresas fantasmas. Llenaba sus bolsillos con dinero robado al Estado y las ganancias de los negocios las trasladaba a paraísos fiscales. Saab escaló hasta convertirse en el principal operador financiero de la dictadura de Maduro para vaipasear las sanciones internacionales. Fue capturado en el archipiélago africano Cabo Verde, mientras la aeronave privada en la que siempre se transportaba el colombiano se abastecía de gasolina. Pero en 2020 tuvo que frenar sus operaciones. Fue detenido en Cabo Verde en un vuelo que tenía como destinos Moscú y Teherán, dos de las dictaduras aliadas del chavismo. Inmediatamente, Estados Unidos lo pidió y al año fue enviado a ese país que lo solicitó para responder por una acusación de lavado de dinero. Tras meses de negociaciones, el destino le volvió a sonreír en diciembre de 2023. Fue puesto en libertad bajo indulto a cambio de 10 prisioneros estadounidenses que Maduro tenía como rehenes. Ese destino le favoreció aún más después de 10 meses. El dictador venezolano lo nombró el 18 de octubre de este año como el titular de industria y producción. En 2019, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Saab de aprovechar el control cambiario para el lavado de 350 millones de dólares del presupuesto público venezolano. Para el defensor de derechos humanos de Venezuela y fundador de la ONG Promedejum, Rigoberto Lobo, esta designación refleja que la corrupción sigue imperando en el oficialismo. Debido a un pedido de captura del gobierno de Estados Unidos por temas de lavado de dinero, el esfuerzo que realizó el gobierno de Nicolás Maduro fue impresionante por obtener la liberación de Alex Zapp y así fue a través de negociaciones políticas, de alguna manera canje de presos políticos en Venezuela e incluidas personas de nacionalidad estadounidense detenidas en Venezuela a cambio de la liberación de Alex Zapp. También era un tema que siempre estaba en la mesa de negociaciones y que si ese tema no se tomaba en cuenta pues el gobierno de Nicolás Maduro se levantaba automáticamente de esas mesas y como consecuencia lo logró, logró la liberación de Alex Zapp que estaba siendo juzgado en los Estados Unidos y bueno, pudo regresar a Venezuela donde automáticamente fue convertido en un funcionario del Estado. Todo lo que se dijo durante ese proceso de que gozaba de inmunidad diplomática pues por supuesto era absolutamente falso, no era funcionario del Estado cuando fue detenido simplemente y sí tenía sus vínculos con el gobierno de Nicolás Maduro con todo lo que tenía que ver con estos esquemas de corrupción. Zuleika Meneses es una venezolana con amplia experiencia en política. Es fundadora de la agrupación Voluntad Popular y activista pro-democracia en Venezuela. Desde su perspectiva como activista, el nombramiento de Zapp es una burla para los venezolanos y un premio para uno de los operadores políticos más corruptos de la era de Maduro. Me atrevo a decir que para esos casi 8 millones de venezolanos que este 28 de julio votaron en contra del régimen venezolano, Alessá no representa absolutamente nada bueno para los venezolanos. Representa lo que son, corrupción. La designación de Alessá como ministro de Industria es una burla para el pueblo venezolano. Este señor en julio del 2019 fue acusado precisamente de cometer delitos de lavado de dinero. Este delito que se viene gestando gracias a las contrataciones que el mismo régimen le ha dado a este señor, que por supuesto es un aliado completo del régimen que ha trabajado a través del tiempo por ellos y que manejaba todo lo que se conoce como los CLAP. Los CLAP son la distribución de alimentos, se dice que de bajo costo, pero de muy mala calidad, que a través del tiempo el régimen ha venido repartiendo a los venezolanos por bajo costo para de alguna forma tenerlos sumisos y darle lo que ellos quieren y no lo que los venezolanos se merecen. Saab, como parte del esquema de Maduro, es artífice de las políticas clientelistas impulsadas por el Estado venezolano y opera bajo impunidad pese a los daños que con sus decisiones causó a la población. Alessá puede representar para la gente de Venezuela varias cosas, pero ninguna, digamos, positiva. Alessá se involucró con el tema de la importación o de los planes sociales que tenía el gobierno de Maduro en cuanto a alimentación, supuestamente para personas en vulnerabilidad y que lejos de atender a esa población que va a estar padeciendo cualquier tema de vulnerabilidad, pues era una política como todas de control social a través de los alimentos. Esta estructura se convirtió, por supuesto, en un esquema de corrupción transnacional donde se involucraron también muchos empresarios y que en un primer momento, más allá de que los alimentos importados tenían un sobreprecio excesivo, cada vez se fue, digamos, deteriorando más esa situación a importación de alimentos de muy mala calidad, incluso vencidos, descompuestos. Habían contratos para las construcciones de viviendas de bajo ingreso que les puedo decir con propiedad que estas viviendas podrán ser de muy bajo ingreso porque son de muy mala calidad. Hemos visto edificios que fueron construidos por esa misión vivienda en los cuales ya se están quebrando, edificios que ya se están cayendo y que aún tienen personas habitando en ellos, mayormente en el área de la región central de Venezuela. Ese señor, se puede decir, que tuvo esta acusación por aproximadamente 350 millones de dólares que al final ha sido un dinero que le han venido robando al pueblo venezolano porque han hecho maniobras con todos estos cambios y con todos estos métodos de corrupción que hoy en día el régimen junto a personas como este señor han venido gestando en todo nuestro país. Maduro con este cargo para Saab pretende proteger los millones obtenidos por su régimen de forma fraudulenta. Es importante tener en cuenta que Nicolás Maduro de alguna forma designa a las personas más cercanas de su entorno, aquellas personas que él cree que no lo van a traicionar en medio de esta situación tan compleja que existe en el país. Pero desde la detención de Alex Saab en Estados Unidos precisamente se viene conociendo que es un presunto testaferro de Nicolás Maduro. Cuando se habla de que es un testaferro sabemos que han venido manejando diversas contrataciones y diversos negocios que precisamente les permiten a ellos blanquear este dinero del cual han venido generando actos de corrupción a través del tiempo y aprovechándose de todos los recursos que tiene el pueblo venezolano para seguir generando estos actos de corrupción. Realmente no veo otro punto a favor que tenga para esta designación. Según las competencias del cargo dictadas por la administración venezolana, Saab deberá ejercer la rectoría en el diseño, formulación, implementación y evaluación de políticas públicas, planes y proyectos para el fomento y desarrollo de las industrias y el comercio, así como la promoción y desarrollo de la pequeña y mediana industria. Al volver, ¿qué futuro le espera al Ministerio de Industria? Con Saab a la cabeza. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Una de las injusticias más innobles y vulgares que se haya cometido en las últimas décadas en el mundo contra el diplomático enviado especial y empresario Alex Saab Morán secuestrado por el imperialismo norteamericano. El empresario Saab no solamente era requerido por la justicia estadounidense, otros países, entre ellos su nación de origen Colombia, lo requería por ser uno de los principales testaferros de distintos entramados de corrupción dentro del gobierno venezolano. En el año 2011, los presidentes de ese entonces, Juan Manuel Santos y Hugo Chávez, firmaron un acuerdo de inversión binacional. El empresario colombiano salió a la luz con la firma de esos acuerdos. Sí, podemos como analizar cómo ha crecido Alex Saab en el tema de la industria, podemos decir que ha crecido bastante, precisamente por los actos de corrupción que se han venido generando a través del tiempo y por todo este lavado de dinero que ellos han venido realizando. Pero, si nos ponemos a analizar cómo ha crecido la industria o las pequeñas y medianas industrias hoy en día en el país, podemos decir que está bastante nula. muchas empresas están cerrando, están siendo perseguidas y atacadas por altos montos, podríamos decir lo que es el CENIAP, que empiezan a atacar a todas aquellas personas que trabajan incansablemente y que quieren salir adelante simplemente para que sus negocios se acaben. Y estas industrias que hoy en día están realmente generando en el país se conocen como las industrias o empresas de los enchufados, aquellas personas que hacen todo lo que el régimen quiere y que están conectados directamente a ellos para hacer todos los actos de corrupción que ellos se ingenien en el camino. Al momento de la captura de Saab en 2020 no se conocía sobre la nacionalización como venezolano. La Cancillería se sacó ese otorgamiento de la ciudadanía para protegerlo y seis meses después de su detención en diciembre de 2020 lo designaron embajador ante la Unión Africana para justificar la inmunidad diplomática que reclamaba el país suramericano. La vida es un milagro constante y hoy el milagro de la libertad el milagro de la justicia se ha hecho realidad gracias a usted señor presidente por su perseverancia hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast ahora de este lunes gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país usted lo puede hacer con nosotros su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en artículo 66 punto com fleca donar soy álvaro navarro nos oímos en el próximo episodio chau